Hola que tal, como estan? Yo soy Carlos Este, es Mi primer video con reproducción de vetas Aquí tengo mi hembra Es una beta corona, esta todavía chica Pero, la vamos a ir creciendo Y vamos a ir viendo Como evoluciona, como es que Poco a poco le va creciendo la panza Para que tenga esos huevos Y cuando sea el momento adecuado Pues haremos la reproducción El macho esta por aca de este lado Es un cola de velo azul Quizá no lo podamos apreciar bien Voy por aqui a Vamos a intentar Verlo Apreciarlo mejor Vamos a tomar agua de aqui mismo Para no hacer tanta bulla Ahora si Vamos a la luz Vamos a la luz Para apreciarlo mejor Este es el macho que voy a utilizar Esta sumamente grande Mucho mas que la hembra Si lo ponemos ahorita seguramente La va a maltratar bastante Y como ella tiene un poco Los huevos aun La va a maltratar mas Entonces por eso es que Nos vamos a esperar un poco Unas dos semanas tal vez Y vamos a ver como sigue esto Vamos a seguir dando su alimentación Muy buena Para que tenga fuerza Cuando se trate de De que haga el abrazo con la hembra No tenga ningún problema Y esta es la hembra Que vamos a ocupar Como ven es una corona Y esas lineas horizontales Que se le ven Significa que esta estresada Ya llevo un rato asi Y Pues si me preocupo un poco Porque no le he podido quitar ese sintoma Esta en un lugar tranquilo Esta ella sola Tiene buena calidad de agua Tiene alimento Pero No se lo que le puede estar causando Ese estres Entonces Por esa misma razón También vamos a dejar pasar Un tiempecito mas Ahí esta Su panza esta Para su tamaño Pues digamos que grande Pero No es lo No es lo ideal Le falta todavía Tamaño Le falta Edad Como ven la diferencia Con el macho Es muy muy marcada Entonces Por eso mismo Vamos a esperar Un tiempo mas Y pues Esperar que tengamos buenos resultados Que crezca otro poco Que tenga mas huevos Que se le quite ese estres que tiene Y esperemos Que en unas dos semanas Podamos hacer el cruce Por ahora Por ahora esto es todo Suscríbanse al canal Dejen su like Si les gusto Y nos estamos viendo Próximamente Para Ver la evolución De estos animalitos No solamente Voy a hacer videos De estos También Tengo unas tortugas Les planteé por ahí Unas orquídeas Vamos a ver Como van evolucionando Tengo un invernadero También vamos a ver Por ahí si funciona Hay unas semillas De Semillas de cebolla También unos duraznos Y Maple canadiense También unas cerezas Por ahí se plantaron Entonces vamos a checar La evolución De esas semillas Si nacen Si no Se las voy a estar mostrando Más adelante Y Pues me despido Tengan un buen día Buena tarde Buena noche Hasta luego Buena noche